El vaivén de algunos deteriorados postes en el barrio Villa Ángela no deja dormir a más de uno. Para la comunidad es una crónica de una tragedia anunciada porque dice que nadie la escucha. En la energía están sectores buenos y hay sectores malos. Como en este caso de aquí, esa luz aquí es mala y en la entrada del colegio, mucho mejor debe ser mejor que en otra parte, porque aquí es donde salen los niños a las 6 de la tarde y esto oscurece. Entonces los niños aquí, la lámpara de los carros es que cada quien va buscando su transporte, pero esto se pone oscuro. Entonces nosotros que le pedimos a Electricaribe de que mejore este servicio, incluso hasta el recibo aquí viene carísimo, más que en otros municipios. Aquí es caro la luz, aquí es cara. La molestia de los vecinos es que no son escuchados por la empresa prestadora de ese servicio, pero aseguran que los recibos sí llegan puntualmente. Mala, pésima. Vea, yo tengo 37 años y ese poste tiene como 30 años de estar ahí. Y nunca lo han regalado. Otra vez tuvimos una reunión con la de Electricaribe y la muchacha lo que nos dijo es que nos pegáramos a un político. Esa fue la solución que ella nos dio, que nosotros nos pegáramos a un político. O sea, uno habla, busca el poste y ellos únicamente vienen a cobrar la luz. Y una luz tan mala, porque aquí no pueden ni siquiera soplar una brisa, porque la luz enseguida se va. Yo vivo aquí en esta calle, sí. Y nada más vivimos los dos viejos. Y nada más tengo un televisor, ni el televisor porque ese me dañó. Tengo la nevera, la licuadora, así son las cositas y un abanico. Y cuatro bombillitos. El único me están, me cobraron ahora 45 mil pesos. Y yo me acuesto a las ocho de la noche. ¿Y apaga todas las luces? Todo, todo lo apago. ¿Cómo será? Porque a mí no me está, esa claridad está baja. Queda la pantalla, que más luz, la de frente. ¿Y qué dice Electricaribe cuando ustedes reclaman que por qué paga tan cara esa luz? Ajá, porque estamos en comunidad y entonces que el que gasta la misma cosa también será que tiene uno que ayudar a pagar a los demás. Villa Ángela, la conforman cerca de 300 viviendas, pero hay un sector en ese barrio que se siente aislado. El caso de aquí de este sector es que estamos fuera del barrio de Villa Ángela y estamos fuera del barrio Encora Puerta Roja. O sea que directamente no sabemos a quién pertenecemos. Esto es un sector que es como una manzana redonda, se puede decir. Quedamos, o sea que ellos allá tienen contadores y en la parte de abajo tienen también contadores. Nosotros quedamos aquí en este sector sinceramente sin contadores. Aquí en este sector estamos sufriendo porque aquí el recibo viene demasiado caro, demasiado. A mí me vienen 77, 75 cuando me dio reclamos, cuando me vienen 68 mil pesos. Tengo los recibos en mi casa que los puedo mostrar, sino que con hoy para acá en realidad no. Entonces, ahora otra cosa que la luz baja, sube, sube, baja, de pronto la abanico, y de pronto baja. Ya, entonces tenemos ese problema el otro día del poste. Bueno, gracias a Dios que nos colaboraron con el poste, no nos podemos quejar. Ellos dicen que nosotros el otro día fuimos a Villa Ángela, fuimos los de la luz. Entonces ellos dicen que tenemos que tener una junta directiva o un comité. Para poder registrar el barrio, o sea, sea que entremos con Villa Ángela o sea con Incora Puerta Roda. Totalmente estamos independientes. De igual forma, nuestros seguidores de la red social de Facebook, Telenoticias, Canal 12, Sin Celejo, nos enviaron imágenes del estado de los postes en el barrio El Jardín, en el municipio de Corozal. Lanzan un SOS a Electricaribe. Telenoticias para estar bien informado. Lanzan un SOS a Electricaribe.